Vamos a iniciar la clase de hoy 2 de marzo Vamos a continuar viendo lo que son los accesorios de Windows dijimos que hoy vamos a ver algo de accesibilidad vamos a ver lo que es el teclado en pantalla entonces voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver todo lo que voy a hacer y voy a compartir toda mi pantalla para que puedan ir viendo lo que voy a ir haciendo decíamos que el teclado en pantalla es un accesorio muy práctico puesto que a veces comienza a fallar nuestro teclado físico y bueno, que hacemos por ejemplo empieza a fallar a las 10 de la noche y que hago no puedo correr a una tienda de cómputo a comprar un teclado ni nada por el estilo entonces tengo que tengo que este pues ver la manera de solucionarlo este tiene que ver la manera de solucionarlo uno para este para poder seguir trabajando entonces entonces bueno aquí tengo aquí tengo el el escritorio le voy a dar clic al botón inicio al botón inicio y aquí tengo en accesibilidad de windows en accesibilidad de windows le doy un clic y aquí tengo teclado en pantalla teclado en pantalla entonces si yo le doy un clic al teclado en pantalla vamos a ver quién llegó Jamie bienvenida buenas tardes buenas tardes profesor ok entonces cuando yo le doy clic en teclado en pantalla me aparece esto este teclado que yo lo puedo ir manejando yo lo puedo ir manejando con el mouse por ejemplo o si mi mi monitor es touch mi monitor es touch screen entonces le puedo ir dando con el dedo si vamos a ver por ejemplo este vamos a vamos a decir que quiero abrir el menú inicio aquí le doy clic aquí en el en la tecla de menú inicio si y y bueno este aquí por decir le pongo la e y aquí me aparece el explorador de windows si aquí está el explorador de windows ya ya puedo aquí explorar revisar mis carpetas mi contenido etcétera ahora pongamos que quiero ejecutar algún algún programa si le voy a dar a la tecla de windows y la r y aquí está aquí me aparece la ventanita de ejecutar y vamos a decir que aquí le voy a le voy a escribir lo que quiero ejecutar quiero ejecutar el blog de notas entonces le pongo notepad ahí está escribo notepad y le digo aceptar o le puedo dar clic en entrar si y lo que hace es abrirme el blog de notas si aquí está el blog de notas ya puedo trabajar no esto se está realizando obviamente es un poco más de espacio realizando con el teclado aquí arriba me aparecen me aparecen algunas sugerencias de palabras cuando yo empiezo a escribir si el teclado en pantalla bueno aquí no me aparece pantalla pero si yo le pongo aquí le empiezo a escribir la palabra pantalla aquí está pantalla si o sea me permite y además me sugiere no me permite escribir y además me sugiere me sugiere que estén que pueda yo ir ir trabajando con esta parte bien y si quiero guardarlo pues lo guardo normal archivo guardar como vamos a ver voy a ir al a la carpeta de documentos voy a ir a la carpeta de la clase de hoy aquí está lo básico la clase hoy es 02 de marzo entonces entro aquí como me estorba un poco lo puedo bajar lo puedo mover y aquí ya le pongo este prueba de el teclado en pantalla ok y bueno me queda oculto el botón el botón de aceptar puedo minimizar el teclado y le digo guardar y luego aquí lo vuelvo a abrir no pasa nada no hay ningún problema y puedo con el teclado en pantalla también puedo utilizar las combinaciones de las teclas este control c control x control b etc si o sea todo eso lo puedo hacer en el teclado en pantalla entonces si se echa a perder mi teclado y no puedo y no puedo este dejar de trabajar pues así de esa forma lo puedo lo puedo este activar no de esa manera lo puedo lo puedo activar buenas tardes bienvenido o bienvenida este se acaba de de agregar lilas del mar que este bueno ese es el el nombre con el que se registró pero este si me pones en el chat tu nombre por favor para que yo sepa quién eres o me lo mandas por whatsapp para que yo sepa quién eres y en la lista te pueda te pueda agregar correctamente si por favor bien entonces bueno aquí estamos ya nuevamente en el escritorio ya vimos como como trabaja el teclado en pantalla cuando yo ya no lo quiero seguir utilizando pues simplemente lo cierro aquí y si ya voy a dejar de trabajar pues apago la computadora o bueno me voy aquí a inicio apagar etcétera o ya lo dejo de ese de esa también dijimos que íbamos a ver la lupa la lupa la puedo obtener aquí en inicio accesorios de windows y tengo lupa si la lupa para que me va a servir la lupa la lupa me va a servir para magnificar una una parte de mi escritorio si aquí tengo aquí tengo por ejemplo vamos a ver este le voy a bajar al 100% bien entonces aquí está aquí está normal este es este es mi lupa al 100% tengo tengo las siguientes vistas las siguientes vistas tengo pantalla completa que es para que toda mi pantalla se haga grande o se haga pequeña si tengo la opción de lente la opción de lente va a ser lo siguiente a ver le voy a poner aquí más y únicamente la parte donde yo voy pasando el puntero es la parte que se va aumentando si es la parte que se va aumentando no otras partes ok únicamente la parte donde yo voy pasando el puntero esa es la vista de lupa bien tengo también la vista de acoplado acoplado lo que va a hacer es que va a abrir una parte arriba y donde yo vaya pasando es lo que se va a ver en la parte de arriba obviamente también le puedo poner un zoom para que se vea más grande si para que se vaya viendo más grande entonces aquí está en la parte de arriba es donde se va viendo lo que les estoy señalando yo pero de una forma más grande en este caso solamente un 100% o sea se ve al doble de su tamaño pero así yo les puedo mostrar por ejemplo que este es mostrar iconos ocultos este es mi internet estos son mis altavoces mi teclado el tipo de teclado que tengo configurado la fecha y la hora y el área de notificaciones aquí tengo las aplicaciones que están funcionando aquí está si todas ellas y las que no están funcionando que están en la barra de tareas bueno ok entonces aquí está y si yo quiero cierro mi lupa y listo mi escritorio vuelve a quedar como si nada esto es muy útil cuando estamos sobre todo explicando algo esto nos puede servir para que las personas que están viendo puedan puedan entender mejor o localizar más fácilmente en su computadora lo que estamos señalando ok la lupa se puede activar con las teclas control más si del del teclado o este y se puede ir controlando igual este el el aumento o la disminución del tamaño de la lupa ok bueno tenemos tenemos otros accesorios más de de accesibilidad tenemos el narrador y tenemos el reconocimiento de voz para estos necesitaríamos hacer una configuración especial para que podamos este sacarles provecho si para que podamos sacarles provecho pero todavía nos quedan aquí algunos accesorios más por ejemplo tenemos aquí el mapa de caracteres el mapa de caracteres el mapa de caracteres me va a servir para poder ver este caracteres especiales caracteres especiales Omar Quintana buenas tardes bienvenido ok bien entonces les digo aquí el mapa de caracteres nos va a servir para ver caracteres especiales o caracteres que no que no tenemos al alcance de la mano tan fácilmente a veces en nuestro teclado no se puede ver determinado carácter no tengo accesibilidad de ese carácter o no está bien configurado mi teclado y por lo mismo no encuentro donde localizar ese carácter los 255 caracteres del código ASCII están contenidos en el teclado pero repito no siempre los tenemos al alcance de la mano muchos muchos técnicos que instalan Windows en las computadoras muchas veces no configuran correctamente el teclado le ponen latinoamericano si vámonos y resulta que mi teclado no es latinoamericano está en español que no es lo mismo no es lo mismo a veces nos vamos con la finta bueno pues es lo mismo no no es lo mismo hay los los caracteres especiales sobre todo los las teclas que traen tres caracteres varían varían por ejemplo la tecla arroba el símbolo arroba a veces viene en el número dos y a veces viene en la letra Q en el teclado latinoamericano viene en la letra Q en el teclado en español viene en el número dos del teclado alfanumérico entonces aquí hay hay este hay discrepancia a la hora de estar trabajando los acentos las teclas de los acentos me los cambia completamente de latinoamericano a español son son otros otras posiciones que traen entonces tiene uno que estar buscándole y a veces no lo encuentra o a veces se requiere algún carácter de los que no están aquí a la vista como por ejemplo quiero poner el carácter de libras esterlinas entonces yo agarro el carácter le doy un clic aquí y le digo seleccionar copiar y entonces aquí ya lo puedo pegar y pongo por ejemplo 70 ¿no? ahí está ahí son 70 libras esterlinas ya está así de fácil ok y y puedo puedo cambiar de fuente también esto depende en parte de la fuente que yo estoy utilizando aquí está el símbolo arroba o aquí está el símbolo de marca registrada si yo quiero poner este por ejemplo voy a escribir mi 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 el nombre de mi canal ¿no? y le quiero poner aquí el símbolo de marca registrada voy a borrar este bien y aquí le digo copiar y aquí le digo pegar si ahí está bueno aunque no es una marca registrada realmente pero bueno ahí lo puedo yo se lo puedo poner ¿no? si o estoy poniendo puedo poner los símbolos de un cuarto si de un cuarto de este de un medio por ejemplo de un medio en fin los símbolos que yo quiera los símbolos que yo quiera los puedo ir los puedo ir poniendo o los que yo necesite los puedo ir agregando acá tengo por ejemplo las llaves las llaves que me pueden servir para este para para iniciar una una matriz por ejemplo ¿no? las llaves aquí pongo uno dos tres cuatro cinco seis vamos a decir sí y luego aquí tengo la llave de cierre entonces aquí cierro mi matriz ya tengo ya tengo delimitada mi matriz o sea tengo todos los símbolos acá si tengo todos los símbolos acá ahora si yo necesito otro tipo de símbolos que no están en la fuente arial por ejemplo puedo venir aquí y buscar las fuentes que tienen más simbolitos son la web dinx y la windings entonces voy aquí a web dinx por ejemplo web dinx y aquí tengo toda una serie de simbolitos si toda una serie de simbolitos si entonces por ejemplo yo quiero este aquí está y lo voy a pegar bueno aquí me lo pone así porque acuérdense que el blog de notas no no nos permite muchas cosas por ejemplo aquí tendría yo que cambiarle la fuente a web dinx solo que todo se va a cambiar si todo se va a cambiar pero aquí está el simbolito que acabo de introducir no acuérdense que el blog de notas como les comenté solo puedo poner un tipo de fuente para todo el documento entonces bueno lo voy a cerrar no voy a guardar voy a trabajar con wordpad voy a trabajar con wordpad para que vean este la diferencia no entonces por ejemplo aquí en wordpad en wordpad si puedo si puedo trabajar con diferentes diferentes este tipos de fuente por ejemplo aquí vamos a vamos a decir que este le habíamos puesto ah bueno lo cerré ¿verdad? bien vamos a decir que pusimos este no sé vamos a poner la matriz vamos a poner la matriz si uno dos tres cuatro cinco seis y cerramos la matriz ok y aquí abajo quiero poner quiero poner este simbolito precisamente si lo copio y lo pego y aquí está no necesite no necesite este no necesite ponerle más este si no necesite este cambiar el tipo de fuente aquí me lo puso aquí me lo puso aquí me dice que esto está en fuente calibre y este simbolito está en fuente webdings si este está en fuente webdings si entonces ahí no tengo ningún problema aquí por ejemplo yo puedo volver a ponerle este el el calibre si puedo volver a ponerle la fuente calibre o le puedo poner por ejemplo una fuente arial si y le pongo una o mayúscula si y bueno aquí aquí tengo un un muñequito despeinado no un muñequito despeinado y aquí puedo bueno no puedo juntar más las 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 líneas bueno en word si podría juntar más las líneas y me queda más más el muñequito despeinado o por ejemplo en lugar de insertarla o puedo venir aquí y voy a buscar nuevamente la fuente arial nuevamente la fuente arial y vamos a ver bueno vamos a con alt uno con alt uno en arial me sale esta carita y su su este sus pelitos ahí no o puedo puedo irme también aquí nuevamente a webdings y podemos ver por ejemplo este y lo pegamos aquí si o sea puedo puedo ir puedo ir haciendo lo que yo quiera con estas fuentes con estos caracteres si aquí por ejemplo le voy a voy a seleccionar este ahora lo voy a copiar y de este lado lo voy a pegar ok ahí está tomás acá ahí está si por ejemplo puedo hacer eso si en fin podemos hacer muchas cosas muchas cosas con los con los caracteres no esto esto ese es el mapa de caracteres este mapa contiene todos los caracteres que puedo utilizar en todos los tipos de fuentes en todos los tipos de fuentes que tenga yo instalados en mi computadora por ejemplo aquí tengo la fuente symbol o vamos a ver la fuente time new roman no no importa que yo haya instalado nuevas fuentes también me aparecen los caracteres correspondientes a esas fuentes que yo haya instalado en en mi máquina tenemos por ejemplo tempus sanz aquí está los caracteres de tempus sanz o sea no importa no importa cuál 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 fuente yo agarre cuál fuente elija aquí están aparecen todos los caracteres de esa de esa fuente ok aquí los tenemos y desde luego desde luego también puedo también puedo escribir también puedo escribir un texto desde aquí desde aquí con este con estas con estas fuentes con estos caracteres por ejemplo quiero ponerle vamos a ponerle este claro que aquí es un poquito más lento aquí es un poquito más lento si no lo puso que no me cambio la fuente web links vamos a la área y y como ven da un poquito más de trabajo un poquito más de trabajo porque tenemos que ir copiando y pegando copiando y pegando los caracteres pero también se puede hacer es más lento es más lento que hacerlo con el teclado en pantalla pero se puede hacer vamos a escribirle un poco más lento que se puede hacer a veces nos tapa tenemos que seleccionar otra para que nos destape la que queremos el carácter que necesitamos si entonces como lo hago bueno primero tengo que vaciar este cuadrito darle click al carácter que quiero decirle seleccionar y luego decirle copiar luego vengo aquí al wordpad y lo pego le puedo decir control V para pegar si control V para pegar para ir viendo para ir viendo este para ir pasando todo nuestro texto es una muestra de ahí me tapa la E entonces selecciono otra letra bueno aquí está bueno ahora vamos a volver a usar esta vamos a volver a usar esta o también puedo agregar agregar este varias por ejemplo aquí voy a agregar dos si puedo agregar varios caracteres por ejemplo aquí voy a borrar esto y voy a poner voy a seleccionar mapa desde aquí desde aquí voy a seleccionar mapa esto es lo que me estorba aquí está aquí está lo copio y lo pego mapa etc bueno vamos a ponerle aquí de caracteres de vamos a borrar esto lo copiamos y vamos a poner caracteres bueno entonces borramos aquí y le ponemos y de esa manera bueno vamos un poquito más rápido para poder escribir utilizando el mapa de caracteres lo ideal es utilizar el teclado en pantalla pero repito si requiriéramos de algún carácter que no aparece por ejemplo un el símbolo de este el símbolo de el símbolo de micrones si el símbolo de micrones o de micras si o algún otro símbolo en particular ah cerra el mapa de caracteres ok algún otro símbolo en particular si que este que necesitáramos algún otro símbolo en particular que estuviéramos necesitando entonces lo podríamos obtener de acá directamente del mapa de caracteres por ejemplo este símbolo este símbolo lo podemos obtener o sea cualquier símbolo que necesitáramos que necesitáramos por ejemplo tres cuartos si tres cuartos ahí está el símbolo que nosotros necesitemos aquí lo tenemos si no si no lo podemos obtener en el teclado aquí lo podemos obtener por ejemplo aquí tenemos este símbolo que es más menos este se usa en álgebra verdad ahí está más menos son símbolos que normalmente no no nos aparecen y se nos dificulta bastante hacer en en un documento por ejemplo en un escrito donde estamos explicando más menos tanto ¿no? por ejemplo estamos hablando de electrónica una resistencia tiene un un margen de más menos dos más menos dos ohmios ¿no? entonces aquí aquí le ponemos más menos dos y el símbolo de ohmios ¿no? donde tengo el símbolo de ohmios o de ohms por aquí por aquí anda el símbolo de ohmios ahí está ahí está ahí está más menos dos ohms ya lo ya lo escribí no lo podría yo escribir de forma normal porque en mi teclado si yo busco el símbolo de ohms pues no me aparece si yo busco el símbolo más menos no me aparece ¿sí? entonces a veces se están rompiendo la cabeza para acomodar los símbolos y usan cuadros de texto y todo no aquí en el mapa de caracteres lo podemos obtener y ya nos aparece un poquito más fácil un poquito más rápido ¿sí? o sea es muy muy práctico este mapa de caracteres nos sirve para cualquier para cualquier carácter ya vimos puede ser un poco un tanto divertido ¿sí? puede ser un tanto divertido esto vamos a poner este para acá vamos a correr un poquito más así ok puede ser para hacer este cosas divertidas puede ser para hacer matrices como en este caso hicimos esta matriz puede ser para hacer este anotaciones de orden científico de orden electrónico este en fin lo que nosotros necesitemos y en un dado caso también nos puede servir como para sustituir el teclado en pantalla o sustituir nuestro teclado aunque es mucho más lento que el teclado en pantalla ok bien vamos a guardar este archivo lo voy a guardar como uso uso de mapa de caracteres ok entonces vamos a ir por aquí vamos al núcleo básico 02 de marzo y aquí está y lo vamos a guardar como uso de mapa de caracteres ok ok entonces aquí está este es el mapa de caracteres su simbolito es aquí abajo como una teclita que tiene de un lado tiene el símbolo lambda del otro lado tiene otro símbolo etcétera y y bueno lo encontramos donde lo encontramos en menú inicio accesorios de windows mapa de caracteres aquí está si es windows accesorios de windows mapa de caracteres ok ahí es donde donde lo podemos encontrar bien tenemos dentro de este mismo grupo de de este accesorios tenemos por ejemplo el el panel de entrada matemática que se bueno no tenemos una tableta no tenemos una tableta este esta interfase que hace si yo tengo una tableta gráfica puedo hacer mis ecuaciones matemáticas en la tarjeta gráfica y por medio de este panel puedo entrar a guardar ese ese capturar en la pantalla ese esas ecuaciones que yo escribí en mi en mi tableta ok tenemos también aquí este que dice windows media player windows media player sirve para ver videos para ver videos en nuestra computadora cuando yo tengo un video cuando yo tengo un video en mi computadora por ejemplo vamos a ver yo tengo aquí vamos a entrar al explorador de windows documentos y vamos a ver vamos a aquí por ejemplo la clase de de ayer la clase de ayer que fue 0103 aquí está no tengo aquí el video todavía no lo tengo aquí del del 25 vamos a del 25 aquí tengo el video de la clase del 25 entonces si yo le doy un clic con el botón derecho aquí me dice la opción abrir con y me salen varias opciones me sale fotos me sale google chrome o sea lo puedo ver en una pestaña de google chrome me sale películas y tv que es el reproductor que por default se activa si yo solo le doy doble clic a ese video se va a activar la opción de películas y tv pero me sale también la opción de windows media player el windows media player es el reproductor de videos clásico de windows entonces algunos videos que no se pueden ver en otros reproductores en windows media player si se pueden ver estos reproductor estos videos además el reproductor windows media player me va me va a dar ciertas opciones por ejemplo vamos a ver vamos a abrirlo vamos a abrirlo rapidito vamos a ver si carga rápido el media player ok este es este es el video se puede se puede hacer más grande si se puede hacer más grande y estoy en la opción de reproducir por ejemplo o tengo la opción de grabar también por medio de esta aplicación yo puedo grabar cd's de audio y cd's de video si y aquí lo aquí se va a ver la vista la lista de lo que estoy grabando si entonces aquí tengo bueno este tengo aquí las vistas y bueno aquí está como estoy en grabar tengo las opciones para expulsar cd cd o dvd de datos cd de audio porque puedo grabar datos aquí no necesariamente tiene que ser este la vista de la música si bueno aquí por ejemplo yo me yo pongo nada más el puro reproductor y aquí vuelvo a mi a mi pestaña normal ok entonces yo puedo yo puedo reproducir o puedo grabar puedo crear mis propias mis propias listas aquí está ocultar lista ordenar por lista elementos omitidos ayuda en listas de reproducción etcétera y aquí la forma en que puedo ver mi contenido de la ventana crear listas de reproducción transmitir puedo transmitir aquí este dentro de una red si dentro de una red y puedo también organizar mi información ok bueno este bueno aquí está este es el reproductor de multimedia de windows este ya viene saliendo con varios con varias este con varias versiones de windows si bien alguna duda hasta aquí entonces nos vemos mañana en punto de las 5 de la tarde de la tarde de la tarde de la tarde